Yo no quiero piedra en mi camino, yo no quiero piedra en mi camino Yo no quiero piedra en mi camino, yo no quiero piedra en mi camino Yo no quiero piedra en mi camino, no quiero más Pero que déjame ya y vete de mí Y solo creo en cosas del destino, ¿y qué voy a hacer? Si yo sé que tú no eres para mí Qué tristeza me da que si me pongo a pensar En las cosas de amor que juramos tú y yo Si pudiera descifrar tu manera de pensar Una novela de llanto yo te podría escribir Yo no quiero piedra en mi camino, no quiero más Pero que déjame ya y vete de mí Si solo creo en cosas del destino, ¿y qué voy a hacer? Si yo sé que tú no eres para mí Que en vez de cuyo yo que yo no quiero piedra en mi camino Belén, que pueda turbar mi destino Vete de mí, déjame ya Pero yo no quiero piedra en mi camino Solo creo en cosas del destino Vete de mí, déjame ya Vete ya, vete ya, vete ya Mascolina, pero vete para allá Que mira, no, 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 no me agites más Vete de mí, déjame ya Pero que muchas piedras hay en el camino, Belén Que muchos peñones hay en el camino Y quítala Vete de mí, déjame ya Camínalo ¡Gracias! La colina mangua, que yo no quiero piedra en mi camino, que yo, yo lo que quiero es bailar la rumba. ¡Vete de mí! ¡Vete de mí ya! Pero yo no quiero piedra en mi camino, yo no creo en cosas del destino. ¡Vete de mí! ¡Vete de mí ya! Vete ya, vete ya, vete ya, pero vete para allá que mira, no, 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 no me agites más. ¡Vete de mí! ¡Vete de mí ya! Pero que muchas piedras hay en el camino, Belén, que muchas peñeras hay en el camino. ¡Vete de mí! ¡Vete de mí ya! Yo no quiero piedra en mi camino.